¿Qué tal amigos de la Barra de Opinión de la Noticias? Definitivamente vivimos en un país lleno de contrastes y lleno también de profundas indignaciones. Mientras la sociedad civil se ha organizado, los sistemas estatales, DIF, pues muchas organizaciones civiles no lucrativas, las universidades, se están organizando para llevar víveres a la zona de Chiapas y Oaxaca, a las comunidades más afectadas por el sismo. La clase política está haciendo mella de esta tragedia y ya se está montando en tiempos electorales con los apoyos que en buena medida da la sociedad. Los que da la sociedad a través de organizaciones sociales, de medios de comunicación, pero también los que a través de nuestras contribuciones, a través de nuestros impuestos, también estamos dando. Y es que el despilfarro del proselitismo electoral es escandaloso. El próximo año los partidos políticos a nivel nacional y local recibirán 12 mil millones de pesos por concepto de prerrogativas. Y a esto habría que sumarle 18 mil millones de pesos que recibirá el Instituto Nacional Electoral por concepto de gastos de operación de la próxima elección, de la próxima elección del 2018. Habría que sumarle todavía los gastos, los presupuestos de los institutos electorales estatales, 32 institutos electorales estatales. Imagínese usted la bolsa del despilfarro cuando tenemos esta mañana, esta tarde y esta noche, mexicanos, mexicanos necesitando una botella de aceite, una botella con agua, necesitando un kilo de arroz, necesitando una lata de atún. Vemos que el republicanismo, la fealdad del republicanismo mexicano es espeluznante y vemos que la sociedad, ahí estamos, ahí estamos, como siempre, atendiendo las necesidades y ayudándonos entre los mexicanos. La situación en Oaxaca y Chiapas es realmente, pues, realmente muy preocupante. La gente vive con miedo, sus almas no tienen paz porque se han registrado 1,120 réplicas del sismo que todos los mexicanos en el altiplano central nos quitó el sueño la noche, la noche del jueves pasado. Hay mil alumnos sin clases en este momento y también hay 1,900 comunidades dafnificadas. Los daños son cuantiosos y la reconstrucción no se ve para cuándo. Apenas están levantando los censos y realmente es bastante preocupante que los ciudadanos se tengan que organizar contra las rapiñas porque también hay rapiñas en estas comunidades donde la autoridad, donde el ejército no ha llegado, donde Protección Civil ha sacado fotos, ha levantado algún diagnóstico, pero de ahí no ha pasado y se están organizando los vecinos para proteger lo poco que les quedó. México es un país de contrastes y la frialdad del republicanismo mexicano a veces es increíble pensando en elecciones cuando tenemos que pensar en la vida de nuestros hermanos oaxaqueños y chapanecos. Un abrazo a todos ellos. Usted, si puede, done y done de corazón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!